...el Fluminense, y bueno, decía, y con mucho respeto, por más de las cargadas, esto es lo que uno no quiere para el fútbol y el post-fútbol. 10 de la mañana con 51 minutos, cambiamos de tema. Tenemos una última entrada ya con Tupi, con Tupi, con Anaí, Tupi, Tupi, Tupi. Vamos contigo, Anaí, a ver. Sí, Amalia, tenemos muchísimas cosas en Tupi, no paramos de mostrarles ofertas porque hay tanto para mostrar el día de hoy, ¿verdad, Diana? Sí, así mismo, hay tanto para mostrar hoy y estamos en el primer piso del salón de ventas de Tupi para poder comentarte lo que tenemos aquí. Aquí en el primer piso contamos con área de refrigeración, tenemos también artículos para climatización, contamos también con la parte de cocina, línea blanca, tenemos también área de lavado, contamos también con el área de belleza para que puedas equipar tu hogar completito de la mano de Tupi. Tenemos varias opciones de marcas, de precios. Ofertas de Tupi realmente interesantes, todo lo que tiene para ofrecernos. Y poder recibir esa atención que vos te mereces y te guiamos con todo para que puedas equipar tu hogar con Jam. Tenemos cocinas, contamos con lavarropas, tenemos aire acondicionado, televisores y muchísimo, pero muchísimo más con alta durabilidad y resistencia más que nada y de calidad superior. Contamos también con el respaldo total de la casa y el mejor servicio post-venta del país. Así es que ya sabes, Jam es la marca que quiere la gente y es la que tienes que elegir también aquí en el salón de ventas de Tupi durante este Liquidamos Todo. Recordemos que este Liquidamos Todo empieza hoy, viernes 1 de septiembre y va hasta el domingo 3 de septiembre con horarios especiales y extendidos para toda la familia. Hoy estamos hasta las 20 horas. Te esperamos mañana desde las 7 y media hasta las 18 horas. Y el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así es que tenés tiempo de poder repasarte por el salón de ventas con los amigos, con la familia. Después de la OFI vamos a tener también muchas degustaciones. Justamente íbamos recorriendo, íbamos mostrando todo lo que tenemos. Además, demostraciones de los productos, también activaciones de sonido, karaoke. Vamos a contar también con muchos regalitos para los que nos van visitando. Además, competencias, juegos, muchísimo más. Y tu pisito, por supuesto, ya presente y prendido para hacer cualquier TikTok contigo que de repente querés hacerlo. Él está totalmente predispuesto para sacarse fotito. Para el rato, al menos realmente. Siempre nos elijas. Queremos que tu experiencia de compra sea la mejor con nosotros. Por eso es que tenemos tantos esos mimos contigo. Y además, te quiero mostrar todo lo que tenemos, todo lo que tenemos en este primer piso del salón. Tenemos el área de lavado, como ya comentábamos. Me he contado hasta en 15 cuotas. Si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota recién lo pagas a los 30 días. Además de eso, puedes ingresar en tupi.com.py O llamarnos al 021-569-9000. Tenemos áreas de experiencia para la zona de belleza también, donde puedes venir y probar este producto. Puedes venir y ver la calidad real, ver frente a frente lo que es, todo lo que es la funcionalidad. Y ya te guiamos completamente. También puedes ingresar en tupi.com.py Puedes adquirir los productos. Al contado ya está en 15 cuotas. Y además también, que ya tenés el beneficio, como ya comentábamos, que si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota recién lo pagas a los 30 días. Tenemos cobertura nacional. Y sos de Ciudad del Este, en Minga, Gabasú, Hernandaria. Sabes que tu producto va totalmente gratuito hasta la puerta de tu casa. Este liquidamos todo. Es nuestra edición aniversario. Cumplimos 27 años llenando tu hogar de felicidad. Y por supuesto que tiramos la casa por la ventana para poder brindarte eso que vos te mereces como cliente de Tupi. Definitivamente. Y la cantidad de productos que hay es impresionante. Así que pueden venir, vivir la experiencia. Porque además, hay veces que no nos damos cuenta y necesitábamos algo. O hay algo que nos pueda hacer la vida más práctica. Y acercándose aquí los asesores, con la mejor capacitación, les van a poder ayudar en lo que necesiten. Interesante todo lo de Tupi, como siempre. Así que, gracias por estar con nosotros. Y por sobre todo, bueno, este contacto que nos ayuda a saber qué opciones tenemos. Ya muchísima gente camina a Tupi. Estoy interesadísimo en algunos productos. Así que, Tupi, 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 Tupi. Gracias, Anaí. Gracias a la gente de Tupi. Tupi, 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 Tupi. Muchísimas gracias a ustedes. Tupi, 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 Tupi. Tupi tiene el mejor local. Vení al mundo, Tupi, 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 Tupi.